Y lo adelantábamos. ¿Qué pasa con los cortes que estaban programados de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada? Finalmente ya no habrá más cortes programados y esto lo confirma Adolfo Carrizo. Desde la SCPL finalizó este cronograma de cortes de agua que venían desde noviembre del año pasado. No habrá más cortes. Esto es lo que nos decía Adolfo Carrizo. Sí, estamos terminando. Por suerte es una gran noticia para nosotros. Poder otra vez estar con las reservas en un buen nivel de todo el sistema de distribución. Y en este momento estamos dando esta noticia a la comunidad de que dejamos de sacarle esos comunicados o esas placas que veníamos sacando todos los fines de semana porque ya estamos en condiciones de poder decir que podemos abastecer sin hacer ningún tipo de maniobra, ningún corte. ¿Esto tiene que ver con el final del verano y de alguna manera que las reservas empiezan otra vez a crecer? Exactamente. Sí, hoy estamos nosotros en un 80% de la capacidad de las reservas. O sea que estamos bien. No vamos a tener ninguna posibilidad durante lo que queda ya de la temporada de otoño. Y si tenemos alguna necesidad de hacer algún corte, ya van a empezar a producirse cortes en el servicio por una cuestión de reparaciones, de trabajos que estamos programando para ya empezar a trabajar para el próximo verano. ¿Cómo ven justamente esto, el próximo verano? ¿Qué se estima para 2022? Nosotros estimamos que vamos a tener la misma cantidad de agua que hemos tenido este verano. Vamos a trabajar, sí, profundamente en toda la prestación de nuestros servicios, en tanto en acueductos como en la distribución, mejorar la distribución para nosotros instalar reguladoras en la ciudad, minimizar las pérdidas, que eso nos produce a nosotros mucha ocupación de personal y de equipos. Entonces, vamos a trabajar en este invierno para tratar de que no tengamos las averías que venimos normalmente teniendo en este tiempo, que ya estamos empezando a salir también de ese tipo de reparaciones. ¿Las reparaciones del acueducto, hay algún tipo de novedad? ¿Se va a comenzar este año? ¿Puede ser que para el año que viene haya avances? En lo que respecta a lo nuestro que hoy estamos manteniendo y operando, vamos a tratar de que no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Hay algunos trabajos en campo, en la línea de lo que es el acueducto, que los vamos a tratar de solucionar. Van a verse en este tiempo, en meses más adelante, después de que pase un poco el invierno crudo que tenemos, normalmente está julio, vamos a estar trabajando con algunas reparaciones en la línea, que vamos a comunicarlo porque vamos a cortar el lago para poder hacer este tipo de trabajos. Y en lo que respecta a lo que es acueducto o a la repotenciación de la obra del acueducto, todavía, si bien ya está toda anunciada, que se va a ejecutar y que la van a llevar adelante, todavía no se está trabajando, digamos, en ese tipo de obras. Pero bueno, espero que prontamente empecemos con esa obra tan esperada para todas las ciudades que alimenta el acueducto.